Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Subriel Matías aseguró que el karma le llegó a Isaac Pitbull Cruz y por eso perdió el título mundial super ligero de la AMB en su primera defensa. El también excampeón mundial puertorriqueño consideró que Pitbull se mostró arrogante con José Rayo Valenzuela, quien lo hizo pagar caro. Cosas que pasan en la vida, creo que el karma le llegó. El orgullo de Maternillo le recordaron que cuando él era campeón y el Pitbull todavía no lo era, Subriel se expresaba muy bien del mexicano. Pero cuando Subriel perdió su título mundial y el Pitbull era monarca super ligero de la AMB, le mencionaron que Isaac no se expresó de la misma manera ni con el mismo respeto a lo que Subriel respondió. No sé qué entrevista he escuchado, cada quien da lo que ofrece, ofrece lo que da. Subriel Matías considera que Rayo Valenzuela podría noquear a Pitbull en la revancha. Subriel, quien regresará al ring el próximo 9 de noviembre, aseguró que si se da la revancha entre Pitbull Cruz y Rayo Valenzuela, Isaac podría ser noqueado. No te sorprenda, hermano, que lo noqueen si se da la revancha. La revancha. Además, ahora el Pitbull tendrá que ver la realidad y llegar como retador y no como favorito, sentenció el Boricua. Y si se diera la revancha, ahora va a entrar del lado oposición. Ahora va a tener que ver la realidad. Sí, porque ya no es campeón, ahora viene de la derrota y pues tiene el título. Y son cosas que pasan. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like y suscribirte. Déjanos conocer tu opinión sobre lo que dijo Subriel Matías. Si estás de acuerdo con lo que dijo de que Pitbull le llegó el karma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!